Cuando hablamos de gobierno digital o e-government en inglés, estamos significando el proceso de incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las entidades gubernamentales, en sus procesos, en sus procedimientos y en sus trámites, para prestar servicios de mejor calidad, servicios eficientes, servicios ágiles, servicios que se puedan prestar de una manera mucho más rápida y que le hagan la vida más fácil al ciudadano. Gobierno digital es un término también que no es nuevo en nuestro entorno ni en el mundo. En Colombia, por ejemplo, hace más de dos décadas venimos hablando de lo que es el gobierno digital, la estrategia de gobierno electrónico y cómo el Estado ha debido incorporar poco a poco esas tecnologías de la información y las comunicaciones. Hoy en día, incluso hay un indicador a nivel mundial que es el indicador de gobierno digital, que el más conocido es el de la OCDE, pero hay tres o cuatro indicadores a nivel mundial que miden cómo está cada Estado a nivel de gobierno digital. El de la OCDE, en el último, el del 2019, dijo que Colombia estaba en tercer lugar, algo que hay que debatir porque usualmente Colombia venía ocupando los lugares entre el 50 y el 60. Normas como el decreto 088 del 2022 o el decreto 2106 de ese mismo año, nos invitan a automatizar los trámites, a desmaterializar los trámites, a digitalizar los trámites, pero sin duda el país todavía está rezagado en esa materia. Tenemos muchas normas, pero en la práctica no hemos iniciado un verdadero camino hacia la digitalización documental y hay que decirlo que fue la pandemia la que nos llevó a, digamos, a acelerar ese camino. Por eso los invito a leer este artículo donde hablamos de este tema que espero sea de su interés. Muchas gracias. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia.